Están agotadas las instancias de diálogo con la administración. No nos quedó otra alternativa que recurrir a la Defensoría del Pueblo, pero para hacernos eco de lo que está sucediendo a nivel estructural en el edificio. Estamos sufriendo muchas falencias estructurales. Todo lo que es la cuestión estructural, como por ejemplo este techo que se nos cae en las celosías, la estructura está destrozada por la humedad, porque se filtra la lluvia. A una de las vecinas que hoy no pudo estar, se le cae una claraboya al lado del hombro, peligrando que se accidentara. Por suerte no pasó eso. Hace 15 días quedó encerrada una de nuestras vecinas, durante más de 40 minutos creo, ¿no? No confiamos en la palabra del técnico que viene a arreglar, porque por boca de nuestros vecinos, el técnico ha dicho que es sobornado por cierta persona para que diga que los ascensores se rompen, se rompen por culpa de los habitantes, pero sabemos que eso es una gran mentira. Los ascensores están rotos porque está roto el motor, los motores de los dos ascensores. Se rompe día por medio, se traba con personas adentro, queda encerrada entre medio de los pisos, la puerta cierra mal. Bueno, es un desastre. Pusieron seguridad, pero hacía 6 meses que no teníamos cerradura. La cerradura se arregló fácil, dos trabitas arriba y abajo, eso era todo, porque la cerradura que está puesta la pusieron todos los vecinos autoconvocados, porque hacía un año y medio que estábamos sin cerradura. Esa fue la realidad de las cosas. Entonces, 130.000 pesos de guardia para solamente estar acá, nos pidieron una planilla con datos personales, a lo cual no está acá, y por lo tanto, si vienen nuestros padres, vienen nuestros hijos, no lo dejan ingresar. Entonces, también me pasa que es un atropello, porque pedir los datos personales para después no tengan ningún servicio, no veo cuál sea el sentido. Segundo, es el tema de las luces, que si se corta la luz, si no tenemos ascensor y subir por las escaleras, no tenemos luz de emergencia, las luces titilean, las escaleras están rotas, entonces podés tropezarte y caerte, y a pesar que hay gente grande, mayor, que no puede subir 14 pisos, con un poco de presión, logramos que a media estén pintando. Ya tenemos la notificación y la fecha de auditoría de Defensoría del Pueblo. Así que, hago mucho hincapié en eso, tuvimos mucho apoyo de Alicia, muy mucho apoyo de Córdoba, y fuimos muy bien recibidos y escuchados, y actuaron urgentemente ante el reclamo de los vecinos. Así que, para el jueves, ya tenemos una auditoría, como corresponde. Así que, en ese caso, también estamos felices. Lo hicimos como corresponde, ante que corresponda.